¡Muy buenas! ¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido un muy buen día, yo soy Mar y hoy les presento a Beat People, un juego de estrategia muy divertido desarrollado por The Behemoth, creadores de Caster Crashers y otros juegos muy muy buenos. El título incluye un tradicional modo campaña en el que vamos a tener que derrotar a los enemigos en una amplia variedad de escenarios. Para hacerlo contamos con la posibilidad de personalizar al máximo a nuestras unidades de combate que además van a poder mejorar de nivel con el paso de las batallas. También podremos disfrutar de un modo cooperativo local para dos jugadores así como batallas competitivas 2 vs 2, lo mejor. El juego está en fase de desarrollo, o sea es un acceso anticipado, pero creo que es lo único malo entre comillas, por decirlo así, porque todo lo demás es de lo mejor. El juego es divertido, tiene personalización hasta el infinito y más allá, tiene una narrativa excelente, tiene una banda sonora genial, tiene un poco de gore, tiene un cooperativo local y online, tiene compatibilidad con todos los mandos ya sean oficiales o genéricos, tiene PvP, tiene PvE, tiene misiones secundarias, tiene eventos ocultos, tiene premios y es barato en Steam. La verdad que me he cansado un momentito. El juego es de lo mejor. Los requisitos del juego son los siguientes chicos, nos pide como mínimo un sistema operativo Windows 7 hasta un Windows 10, un procesor Intel Core 2 Duo 2.0Hz o más, 4 GB de RAM, 4 GB de RAM plantados, hay que tener cuidado con eso, es probable que el juego solamente sea para sistemas de 64 bits, o una tarjeta de video de 512 de memoria de VRAM, ok, memoria de video, versión de Direct 9.0C y 1 GB de espacio disponible. Ahora vamos a instalar el juego, acá tengo el contenido, lo voy a dejar en la descripción del video, en un enlace. Después de eso, ya teniendo el juego, lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo con el programa QueenRar, ok. Le damos clic derecho, extraer aquí y vamos a esperar a que termine de descomprimir, ok. Después de descomprima, lo único que tenemos que hacer es entrar a la carpeta que acaba de descomprimirse y ejecutar la aplicación que se llama pitpeople.exe, ahora, si sale una nueva versión, la mecánica va a ser la misma y si tú quieres cambiar tus avances a la nueva versión, ok, a la carpeta del juego de la nueva versión, aquí te va a salir una carpeta que se llama así, te va a salir una carpeta que se llama profile, ok. Lo único que tienes que hacer es copiar esa carpeta y pegarla en la carpeta del juego nueva, nada más, ok. La copias y te vas a la carpeta del juego de la nueva versión y la pegas ahí, nada más. Después de eso, ya vas a tener el juego actualizado con tus avances donde te quedaste. Espero que les haya gustado este video, espero que revienten el video de like, recomienden el canal y el contenido a sus amigos, de esa forma me incentivan muchísimo, chicos, no saben cuánto. Que tengan un muy buen día, cualquier consulta, pedido, déjenme un comentario y yo les estaré revisando a la brevedad. Un abrazo a todos, nos vemos, chao. Gracias.